Que llueva en el mundo entero Soñar, despierto, ser el aire que remueve los adentros Reír, llorar y que salga pa' afuera lo malo de dentro Que llueva en el mundo entero, que baila en un aguacero Que en agua se ríe el cielo Agua Que llueva en el mundo entero, que baila en un aguacero Que en agua se ríe el cielo Agua Para mi gente Siéntete el alma rebelde, vive la vida, empieza a conocerte Baila sin miedo, canta sin duda Que la esperanza te regale una aventura Y fluye y abraza todo aquello que se intuye Que todos tus deseos vuelen por las nubes Que caigan del cielo hasta aquí, las penas se bailan así Que llueva en el mundo entero, que baila en un aguacero Que en agua se ríe el cielo Agua Que llueva en el mundo entero, que baila en un aguacero Que en agua se ríe el cielo Agua Veo en el aire confuso Algunos pájaros que vuelan siguiendo su curso Ya no sé si escapan de los días grises O soy yo el que escapo de todo aquello que dicen Me siento slow, aunque vale la pena Por dentro voy rompiendo de mí ser toda cadena Que bailen penas, que no suenen sirenas Y de las malas buenas, que ni las balas duelan Así que alto el fuego Que esto de la vida no es un juego No va a alimentar con avaricia el ego Dentro de ti suena una voz Suele decir, hagámoslo con amor y tacto Que los pequeños actos son de gran impacto Con la naturaleza hiciste un pacto Y baila hasta quedarte harto Sobre los charcos Y que salpiquen agua de vida Que llueva en el mundo entero Que baila en un aguacero Que en agua se ríe el cielo Agua Que llueva en el mundo entero Que baila en un aguacero Que en agua se ríe el cielo Agua Que baila en un aguacero Que baila en un aguacero Que baila en un aguacero Gracias por ver el video.